Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación o de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la república estamos transmitiendo en vivo por Radio Democracia M y también por Democracia TV en el canal de YouTube por Internet. Hoy estamos 23 de mayo de 2017 y faltan ya apenas pocas horas para que se realice un cambio de mando, un cambio de presidente aquí en nuestro país. Se va después de 10 años de ejercer el poder Rafael Correa y viene Lenín Moreno como nuevo presidente por los próximos 4 años. Y ya están prácticamente listos todos los preparativos, toda la agenda. Y también está confirmada la presencia de varios mandatarios en el acto de investidura que se realizará mañana a partir de las 10 de la mañana en la Asamblea Nacional. Y es justamente uno de los invitados por el gobierno al acto de posesión. El motivo del tema de hoy y es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo que ha confirmado que llega al país, que llega mañana a Quito a las 9 horas con 20 minutos. Y su presencia ha sido motivo de varios comentarios, varias discrepancias, debate y también rechazo, sobre todo en redes sociales, a la visita que va a realizar, supongo yo, por pocas horas mañana en la capital de la república. El Consejo Municipal, el Consejo Capitalino del Distrito Metropolitano también intentó discutir el tema, lo discutió. Hubo votación para tratar a la visita de Nicolás Maduro y los resultados fueron negativos. Por eso hemos invitado a la concejala Ivonne Bonlique, gracias por estar aquí. Y también para tratar la visita al presidente Maduro, hemos invitado a una ciudadana venezolana, una joven venezolana, estudiante de química, María José Pérez, quien ahora vive, es residente aquí en la capital de la república. El tema Venezuela, el tema Venezuela y el tema la visita de Nicolás Maduro a propósito del cambio de mando aquí en nuestro país. Tenemos que decir, y quiero comenzar con María José, desafortunadamente la situación en Venezuela es terrible, va creciendo, todos los días vamos sumando muertos. Es un conteo muerto de venezolanas y en ese contexto no está ocurriendo nada y aquí en Ecuador tampoco se ha tratado el tema. Yo quisiera saber, María José, para empezar con usted, ¿qué información tiene realmente de lo que está ocurriendo en Venezuela? Es tan trágico lo que ocurre en las calles venezolanas como la información que nos está llegando. Gracias por estar aquí. Gracias. ...ecuatorianos no haya recibido la misma pregunta. Es cierto que no tienen insumos, es cierto que no tienen medicina y la respuesta que yo siempre doy es que no es lo que se ve en los medios. Es delicada la situación, es bastante... ...fácilmente un testimonio personal... ...yo todavía en Venezuela, yo vivo acá desde diciembre y ellos mismos, en la comunicación de todos los días, la comunicación familiar con ellos, fácilmente me cuentan que tienen que dejar de trabajar, por ir a hacer coles en un supermercado, si van a atenderse o necesitan alguna medicina de la atención, por ejemplo, mi mamá, o la consigue. Entonces, no es como se ven los medios, siempre mucho peor. Y respecto a las últimas semanas en que ya las manifestaciones han derivado en violencia, en enfrentamientos, en muertes, en tiros al cuerpo, en tiros a la cabeza de jóvenes que salen a protestar, ¿por qué ocurre esto? ¿Quiénes son los responsables, María José? Sí, yo lo voy a dejar como... Decida, según lo que yo voy a decir, decida su opinión, mis colegas... ...que dan la cara todos los días en las protestas. Y si es cierto que hay un pequeño grupo que son los que se enfrentan directamente a la Guardia Nacional, que es la que impide el paso en las protestas, podemos preguntarnos fácilmente quiénes son los que dan las órdenes a la Guardia Nacional o a la Policía Metropolitana. Si se supone que desde la oposición se llama a una manifestación o una marcha pacífica, ¿por qué es necesario el enfrentamiento? Si hay marchas, como por ejemplo la marcha de las mujeres o las reiteradas vigilias que se han hecho, que han terminado perfectamente... ...un enfrentamiento, porque cuando existe represión desde la Guardia Nacional, impidiendo el paso de los manifestantes, siempre termina en violencia. Y terminamos contando víctimas. Ayer, justamente, en la ciudad donde nació Hugo Chávez, también se reportaron fuertes enfrentamientos, muertos. Entiendo también que destrozaron la casa donde nació Hugo Chávez. ¿Qué información hay al respecto de lo que pasó ayer? Sí, se notificó que se incendió la casa de la madre de Chávez, pero en realidad fue el CNE que al parecer queda cerca de allí. Pero ayer en Barinas sí hubo tres muertos, tres muchachos. Uno de 19, uno de 22 y otro de 20. Y en total, para 53 días de protesta serían como 65 muertos ya. Terrible. Terrible lo que está pasando en Venezuela, Ivonne. Bienvenida, gracias por estar aquí. ¿De quién fue la iniciativa dentro del Consejo Metropolitano de topar el tema de la visita de Nicolás Maduro? Cuénteme cómo fue el desarrollo de esa sesión. Bueno, fue propuesta de resolución por parte del concejal Eduardo del Pozo, vicealcalde, y de la concejala Daniela Chacón, ex vicealcaldesa. Entonces la propuesta se presentó, primero había que hacer un cambio del orden del día, eso debemos aclarar. En ningún momento se votó la resolución, se votó para que sea incluido en el orden del día. Y yo voté a favor que se lo incluya porque era importante debatir. Ahí es el momento en que tenemos que debatir. Era el momento de pronunciarnos, de no eludir el problema que todo el mundo tiene miedo y no quiere opinar y prefieren mejor guardar la hipocresía. ¿Cómo fue planteado el tema? Era el momento. A ver, se ponía en el orden del día la votación para que se trate la resolución sobre el tema de persona no grata al presidente. Ah, ya. ¿Declararlo persona no grata? Declararlo. Pero recién era la votación para incluirlo en el orden del día. No hubo la votación, entonces no se incluyó en el orden del día. En ningún momento se votó por la resolución. Se votó por la inclusión en el orden del día. Porque si teníamos los votos para incluirlo, ahí hubiéramos nosotros podido debatir en el tema de la resolución y cambiar ciertos términos. Podríamos haber dicho, porque para mi criterio personal, esto es un tema que va marcado en tres ejes para el tema de Venezuela. El tema de la pérdida de los derechos humanos, que yo veo que todo mundo tiene derecho a una alimentación, a una educación, a salud, a trabajo, y eso no existe en Venezuela. La pérdida de vidas humanas es gravísimo. Más de 65 personas nos dicen. Y ya eso es un tema que atenta, que atenta contra la ciudad, contra los derechos humanos internacionalmente. Es una cosa bastante grave. Es bastante grave porque una vida humana no se debe perder. Peor, 65. Y el tercer eje sería la determinación de los pueblos, que ellos tienen la soberanía y ellos pueden decidir por ellos. No podemos nosotros, otros organismos, los que pueden intervenir son los organismos internacionales, pero los otros países no podemos. Es como, por ejemplo, en el caso de Yo soy ecuatoriana, y si tenemos problemas aquí en mi país, yo no quiero que intervengan otros ciudadanos, sino nosotros, los ciudadanos ecuatorianos, somos los que tenemos la capacidad de resolver. Entonces, en el Consejo debía salir una resolución en donde se exhorta al presidente Maduro a que lleve a una mesa de diálogo, que llegue a un acuerdo, tanto la oposición como el gobierno, porque eso es lo que deberían hacer. Pero las élites políticas de allá no les permiten. Y ellos son los que no permiten que haya un diálogo y haya la confrontación. Entonces, nosotros lo que podemos es exhortar. Nosotros no podemos, como autoridades, determinar que si es o no una persona grata o nosotros influir con alguna declaración. Es decir, usted no estaba a favor de declararlo persona no grata, Nicolás Maduro. Eso sería tener intromisión en un país que tiene su soberanía y la determinación lo tienen sus ciudadanos. Nosotros no podemos intervenir como autoridades. No podemos intervenir. Debemos respetar los tratados internacionales. Para eso hay los organismos internacionales, está la OEA, la ONU, que lo que nosotros podemos es hacer una exhortación y que lleguen a un consenso, que lleguen a un acuerdo, que lleguen a las conversaciones, que depongan actitudes de lado y lado. Porque ese es un problema cuando hay en un conflicto. Es lo mismo que en un matrimonio. De lado y lado, si no deponen sus actitudes, nunca se llega a un acuerdo. Y para nosotros debemos respetar, le vuelvo a insistir, en los tratados internacionales. No podemos tener intromisión en otro país. Podemos llamar al exhorto, podemos llamar a que haya un diálogo, pero calificar, determinar de una manera a un presidente de la República, no lo podemos hacer. Pero en el caso de que no estaba seguro si venía o no el presidente, yo creo que la mayor prudencia de él debió haber sido no venir. Yo creo que debía venir de él esta prudencia. No lo ha hecho. Pues bueno, aquí también hay ciudadanos venezolanos que están, ellos tienen derecho a reclamar. Ellos tienen derecho a alzar su voz al presidente que viene al país. Porque ellos son los que tienen que demandarle al presidente que cambie su manera política de llevar el país, en donde no hay un acuerdo. Recuerde que aquí nosotros en el Ecuador, con 20 mil personas en la Plaza Grande, hemos votado presidentes y en hilo, seguiritos. Y allá en Venezuela salen millones de personas y no lo pueden sacar a Maduro. Hay que preguntarse por qué. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, nosotros como autoridades, yo no creía conveniente que se lo declare persona no grata. Eso lo vuelvo a repetir. Yo hice la votación para que sea incluido en el orden del día, para tratar este tema de resolución, pero sin tener nosotros la intromisión en las políticas públicas de ese país. Ahora, no es un pronunciamiento muy tibio sencillamente firmar una resolución haciendo un exhorto al diálogo, que ya es algo que se viene también tratando en Venezuela desde hace algunos meses. Incluso es lo que ha propiciado, quiso propiciar en su momento hasta el Papa Francisco. Se puso como un puente. Pero hacer eso no era más bien algo... Meternos a... Tener una intromisión en los pueblos. Y yo eso le digo, no podemos. Eso el tratado internacional no nos permite. La institucionalidad no nos permite. No podemos calificar a un mandatario si es o no es persona grata. Estamos violando la institucionalidad. Debemos cumplir el protocolo internacional. Para eso hay los organismos internacionales, la ONU, OEA, que deberían intervenir. Ellos deberían ser los mediadores, no nosotros los concejales. Nosotros somos autoridad de Quito. Nosotros es como... Y le digo, lo vuelvo a repetir, a mí no me gustaría que vengan de otro país a tratar las soluciones de mi ciudad cuando yo soy electa para tratar los problemas y consensuar con los ciudadanos. Entonces, no es una resolución diría. Al contrario, eso era de respeto y llevando el protocolo internacional. Nosotros no podemos calificar a ningún gobierno de que si está bien o está mal. Y lo que es peor, que quieren compararnos a nosotros con Venezuela. No es así. La economía nuestra es diferente a la de Venezuela. Quieren decirnos que vamos a terminar como Venezuela. No es así. Aquí hay inversión pública, aquí hay inversión social, aquí hay trabajo por parte de la presidencia de la República, de la administración. Lo han hecho. El salario básico nuestro es uno de los más altos en Latinoamérica. No tiene nada que ver con el salario de Venezuela. Entonces, eso también me parece que queremos nosotros engrandecer el problema para después meternos en conflicto que nosotros los ecuatorianos no lo tenemos. Nosotros los ecuatorianos estamos con una economía, yo considero y espero que en este próximo gobierno va a subir la economía del país, que es totalmente diferente a lo que está sucediendo allá en Venezuela, en este país donde está sufriendo la gente, en donde sé que no tienen para comer, tengo personas muy cercanas que han ido, han vivido y saben lo que están pasando. Entonces, es verdad lo que dice. Lo que dicen las redes sociales, lo que dice la televisión, no es tan grave a lo que realmente es. Entonces, sí hay muerte, hay confrontación y yo creo que ahí es la violación de los derechos humanos. Yo creo que debe haber la intervención de los derechos humanos. A ver, ahí nosotros... Hay responsables. ¿Quiénes son los responsables de la violación de los derechos humanos? Claro, eso lo tienen que juzgar, pero eso tienen que juzgar los organismos internacionales. Y si ha habido violentación o cualquier cosa, eso lo van a determinar y lo van a sentenciar. Yo no puedo determinar, no puedo juzgar y no puedo sentenciar porque eso es parte de los organismos internacionales. Debemos ser respetuosos, no nos adelantemos. Y si las cosas se van a dar, se van a dar. Pero pidamos la ayuda de los organismos internacionales. Lo vuelvo a repetir para que sean ellos los mediadores. Qué interesante hubiera sido, por ejemplo, que el Ecuador sea sede para hacer una mediación entre oposición y gobierno. Eso podría ser sede, pero con los organismos internacionales. Nosotros no podemos formar parte de ese tema. En todo caso, el cabildo capitalino también tiene, creo yo, la soberanía para emitir un pronunciamiento de este tipo. ¿Qué es un pronunciamiento político? Es un pronunciamiento político. Y es un pronunciamiento soberano. Ya, es un pronunciamiento político. Porque el señor está viniendo a Quito. Exactamente. Que el ente, a la autoridad de la ciudad, se pronuncia respecto a una visita de un señor que está involucrado en violaciones de derechos humanos. Ah, sí, está involucrado, pero nosotros no podemos sedeciar ni juzgar. No es sentencia, es una declaratoria. De personas no gratas. Señor, no nos gusta su visita. Es violentar la determinación de las ciudades, de los pueblos, de los países. Eso es violentar. No podemos nosotros calificar. Eso lo va a calificar los mismos ciudadanos venezolanos. Ellos tienen la capacidad para responder y ellos saber actuar. Y en este momento yo digo, claro, están en el enfrentamiento y es lamentable, porque está la oposición con todo el derecho de reclamar por lo que vemos. Pero son ellos los que tienen que resolver. Yo creo que si usted está en su casa un problema con su esposa, a usted no le gustaría que se metan a darle resolviendo el problema o hagan declaratorias. No. Cuando se está cometiendo un delito, es necesario que intervengan. No. Hay organismos internacionales. Nosotros no somos los encargados. No puede ni usted, ni yo como autoridad, declarar a una persona no grata. Eso hay los organismos internacionales. Además, yo creo que lo prudente hubiera sido que él no venga. Es mi criterio personal. Que no venga porque lo que va a hacer es exacerbar los ánimos de los ciudadanos venezolanos aquí. Y claro, ellos con todo derecho lo tienen que reclamar. Y con todo derecho ellos tienen que alzar su voz. Porque es su presidente. Porque es su representante. Pero mi presidente es otro. La situación de mi país es otra. Lo que podemos hacer es exhortar. Lo que podemos es invitar que le pongan actitudes, que dejen la violencia, que dejen de agredir a los jóvenes que están saliendo a las calles con derecho justo. No tienen alimentación, no tienen medicina, pero nosotros no somos los encargados. Tal vez el Consejo Capitalino se pronunciaba de alguna manera. Tal vez hubiese sido una invitación para que no vengan. Y tal vez no venían. Pero no fue esa la propuesta. Si usted lo hubiera puesto, tal vez en la mesa... Pero esa no fue la propuesta. La propuesta fue que no sea una persona no grata. Y no podemos nosotros hacer eso. Porque eso es determinación. La determinación cada pueblo tiene y no podemos nosotros ponernos a calificar si es grato o no es grato. Quiero preguntarle a María José. María José pertenece a una organización de jóvenes venezolanos que también están en Quito. Hicieron incluso un plantón el pasado fin de semana ya con el anuncio de que iba a venir Nicolás Maduro. ¿Qué van a hacer ustedes? Ya está confirmada la visita. ¿Piensan hacer algún tipo de acción? Cuéntanos. Desde la organización Mundos y Mordaza no hay ningún tipo de llamado esta semana a ninguna actividad precisamente por los ánimos que están un poco alborotados, decimos nosotros. ¿Aprefieren entonces no agitar más el avispero? De hecho, el plantón la concentración que se hizo el fin de semana era una movilización a nivel mundial en más de 100 ciudades en el mundo para dar a conocer crear conciencia acerca de las víctimas de la dictadura precisamente de todos estos muertos que han todas estas personas que han perdido la vida en tan poco tiempo. Lo logramos, lo hicimos se reunió mucha gente durante la concentración también se dividieron las opiniones entre honrar a los chicos que murieron a todas las personas que de hecho son personas muy jóvenes entre 15 y 35 años más o menos. Una coincidencia fatal, ¿no? Sí, en realidad son bastante jóvenes. Entonces, este, ese, el mensaje del plantón era ese este, honrar a las víctimas presentar como nuestros respetos y dar a conocer por qué precisamente habían tantas víctimas en tan poco tiempo. Pero hubo también una parte de la comunidad venezolana que se pronunció acerca de la llegada de Maduro acá a la ciudad casualmente en los días sucesivos al planto que hicimos el sábado. Entonces, este, esta semana desde la organización no está convocado nada, aún así la comunidad venezolana se está movilizando para, por supuesto, alzar la voz, no podemos quedarnos indiferentes acerca de la venida del presidente aquí. Es decir, quieren darle una bienvenida. Algo así. Algo así, el día, el día de mañana. El día de mañana. ¿Cuántos venezolanos? Hay, hay un cálculo ya y eso yo también le iba a decir a la concejal Ivonne, Quito es el, el escenario, el centro de acogida de muchísimos jóvenes venezolanos como, como María José y los vemos a diario. Uno se sube a un bus de transporte público aquí en Quito y Bonk y se suben dos, tres jóvenes venezolanos a la misma unidad a vender de todo, a vender desde jugo de naranja hasta los postres, estos cakes que saben hacer ustedes que son muy ricos. Es, ya Quito un escenario, una consecuencia, está viviendo las consecuencias justamente del éxodo de los jóvenes venezolanos y de ahí también un poco la importancia de un pronunciamiento en cualquier sentido. O sea, yo tampoco digo pueden haber también un pronunciamiento de apoyo, pronunciamiento de apoyo a Nicolás Maduro, perfecto, es la decisión de la mayoría de concejales si fuese el caso, pero no quedarse ante la indiferencia, eso yo también quiero acotar que me parece bastante importante, no estamos ajenos a la situación venezolana, la estamos viviendo a diario. El hecho es que no estamos indiferentes, no estamos ajenos, estamos nosotros claros el problema que está viviendo Venezuela, pero debemos cumplir un protocolo y eso no quiere decir que rompamos nosotros los tratados internacionales, no podemos nosotros declararle persona no grata, eso no se puede, no se puede a un presidente, además de eso yo le digo, o sea, no es que no queramos nosotros apoyar al pueblo de Venezuela, lo apoyamos y estamos nosotros respaldándole que lo que reclaman es justo, pero quiero que se entienda la posición del Consejo Metropolitano de Quito, no lo puede hacer y eso debe entender y no se debe malentender o llevarle a otro lado diciendo que si no se votó es porque está a favor de Maduro, no es así, simplemente no podemos nosotros, y cuál es el concepto del Consejo Metropolitano de Iphone Funi, que trabajar por la gente, para la gente y con la gente, o sea, yo tengo que preocuparme también por los temas por los que fui electa, no siendo indiferente a lo de Venezuela, pero tampoco, como dice, exacerbar más los ánimos, ¿por qué? si lo que nosotros debíamos hacer es exhortar y pedir que haya enseguida la intervención de los organismos internacionales y que lleguen a una mesa de diálogo, que es lo más correcto, antes de que sigan más vidas sacrificándose por el tema que no están contentos con las políticas de Maduro. He sido clara, le digo que conozco la realidad de Venezuela, no estoy de acuerdo en las políticas que está llevando Maduro, no estoy de acuerdo que se pierdan vidas humanas, no estoy de acuerdo que se violen los derechos humanos, no estoy de acuerdo en la situación que vive Venezuela, pero eso no me permite a mí declararle persona no grata como Consejo Metropolitano de Quito. Yo creo que debemos saber llevar bien las cosas y no exacerbar los ánimos en la ciudad o en los países. O sea, hay tratados internacionales que debemos respetarlo. Entonces, son temas que no se pueden... Nos podemos manifestar como ciudadanos, nos podemos manifestar nosotros como personas, pero no como autoridades. Eso se debe entender. No se puede uno tomar una decisión. El alcalde Rodas parecía bastante animado a tomar una declaración de este tipo. Bueno, él debería responderla. Y es la cabeza en este caso de la autoridad municipal. Yo le digo, yo voté a favor de que se trate este tema, pero para aclarar que no podemos nosotros declararle no persona grata, sino exhortar mejor al presidente y que sepa que la ciudad, la capital del Ecuador, le exhorta y no está de acuerdo con las políticas públicas que le está llevando. Hay que saber utilizar los términos en política. Como usted dice, esto es política. No podemos nosotros lastimar ninguna de las dos partes a pesar de que están violentados los derechos en Venezuela, pero hay tratados internacionales que se deben respetar y que la ciudad debe conocer. Entonces, no es que estamos a favor de Maduro, no es que estamos de acuerdo a él, sino que no nos permite a nosotros tomar esas medidas. Yo creo que exacerba los ánimos cada muerto que vamos contando en las calles de Venezuela. Eso también es algo que no hay como dejar, hay que dejar de lado y uno no deja de indignarse ante una situación de esa naturaleza. Yo quiero preguntarle a María José, ¿cómo fue su salida de Venezuela? ¿Por qué el éxodo? ¿Qué tan insostenible es vivir en estos momentos en Venezuela para tomar una decisión tan drástica, tan dura, que ustedes, tan jóvenes, decidan dejar su país y venir a la incertidumbre además? Porque no es que están viniendo con un contrato, con algo fijo, con un ingreso mensual, vienen a aventurarse al riesgo. Entonces, ¿por qué esas decisiones extremas, María José? Bueno, hay una frase que yo siempre he repetido que es, la primera opción no es nunca irse. No he conocido a la primera persona que quiera salir de su ciudad, de su país, de lo que conoce, de lo que es familiar, nadie que quiera dejar a su familia, nadie que quiera dejar a sus amigos, eso es difícil. Pero, te cuento una situación que me pasó a mí directamente. Unos meses antes de venirme, de venirme no, yo estuve en Colombia también, trabajando, buscando trabajo. Antes de irme a Colombia, yo estaba manejando por la capital, iba a buscar a mi mamá del trabajo. Caracas. Sí, en Caracas. Y tenía mi teléfono y la iba a llamar para decirle, mamá, estoy llegando, baja. Cuando tranco la llamada, una moto con dos individuos se para en la puerta del copiloto y sacan una pistola y tocan el vidrio. Me dicen, dame el teléfono. En esto, yo intento maniobrar, avanzar, acelerar, lo que sea, y había una fila de carros. Los individuos en la moto se acercan de nuevo y me dicen, danos el teléfono porque te vamos a matar. Y yo tuve que simplemente bajar el vidrio. En el momento en el que bajo el vidrio, me pusieron la pistola aquí, di mi teléfono y salí. Y bueno, claro, lo que decimos en Venezuela, gracias a Dios no te pasó más nada. Gracias a Dios no fue tan grave. A pesar de que perdiste un objeto que te costó trabajo adquirir. Pero no es solamente, yo no lo hablo solamente por mí, sino esta situación pasa todos los días millones de veces, no solo en Caracas, sino en todas las partes del país. Y podrán entender, por ejemplo, cómo se sentiría mi mamá cuando yo le cuento que por un teléfono me pudieron matar, que quizás yo no hubiera llegado a buscarla, que quizás yo no hubiera llegado a la casa. Y eso es, esa es la incertidumbre con la que se vive todos los días. La violencia para empezar. La delincuencia, sí, la inseguridad. ¿El trabajo? El trabajo es otro tema. En Venezuela, a pesar de todo, hasta hace un tiempo, la educación era muy buena. Y los profesionales que somos egresados a Venezuela somos muy buenos en lo que hacemos. Por eso, es medianamente fácil conseguir trabajo a la hora de salir, ya que eres un profesional. Al principio, claro, por supuesto, como se ha visto aquí, los primeros meses son muy duros, toca vender cualquier cosa, toca buscar cualquier trabajo informal. pero la educación en general es bastante buena, lo que permite tener trabajos buenos. Somos muy preparados. Nos gusta hacer maestrías, posgrados, doctorados, es muy alto el nivel de personas que tienen esos títulos universitarios. ¿Pero hay las fuentes de trabajo? En Venezuela. En Venezuela. ¿Hay donde trabajar? Es la pregunta. No, no hay. ¿De qué vale jóvenes tan preparados, tan capacitados, que estudiaron bastante, se estudiaron mucho en la universidad y el rato que salen van a tocar puertas y resulta que no hay empresas? ¿Qué está pasando en ese sentido? Bueno, eso es una suma de muchos factores que ya tienen bastantes años pasando en Venezuela y claro, también se puede entender, por ejemplo, lo que te contaba hace rato, si de repente mi mamá, que es una profesional, que por ejemplo es gerente, trabaja en un lugar y tiene que faltar varias veces a la semana por ir a hacer una cola para comprar alimentos o se tienen que ausentar por cualquier otra emergencia que haya, por ejemplo, para comprar una batería de carro, las colas son de dos días y no te puedes salir de allí, entonces, eso afecta, eso afecta evidentemente tu trabajo, es bastante complicada la situación, por donde sea que se mire es bastante complicada, entonces, una cosa se le suma a la otra y al final no hay luz, no hay una situación ganar, es bastante delicada. Y de pronto, María José, usted está de acuerdo con lo que dice aquí la concejal respecto a que es un problema de Venezuela que debe ser resuelto por los venezolanos o más bien ustedes creen que necesitan ayuda, ayuda de afuera, ayuda internacional. Definitivamente necesitamos ayuda, definitivamente, tenemos ya bastantes años intentando un cambio de gobierno, un cambio de política, un cambio más profundo, que simplemente pasarle el poder a alguien con una misma ideología. Entonces, por más que se ha intentado alcanzar o llamar la atención de organizaciones internacionales, no hemos recibido ningún tipo de ayuda, ni siquiera por nuestros hermanos en Latinoamérica. Entonces, ¿ustedes sienten que sí están abandonados? Absolutamente. A su suerte. Absolutamente. Absolutamente. Y quieren que intervenga la comunidad internacional. Asimismo, como lo dijo la concejala, deberían intervenir. Ya viendo todo lo que ha sucedido, ya viendo ya un muerto era inaceptable. Un muerto era inaceptable. 65, ¿a dónde va a terminar esto? No, pues va a terminar en 70, 80, 90, 100 y en una guerra civil. Y no se puede decir que no estamos luchando. Asimismo, como usted dijo, ven en las pocas noticias que se pueden ver, más que todo por redes sociales, porque por noticieros, se ve la lucha todos los días. Se ve a las guardias nacionales golpeando, matando a los estudiantes, matando a las personas sin ningún tipo de consecuencia. Entonces, que nosotros no estamos luchando eso, no es cierto. Ahora, que podemos salir de eso solo, tampoco es cierto. Ahora, se lucha sin armas, o sea, es una lucha un poco desigual, porque la guardia, obviamente, la civil, es la que tiene el control. Es de proporcionado totalmente. Y la posición está con las bombas Puputov, que no es lo mismo. Bueno, claro, por supuesto, esa es como la última medida desesperada para intentar hacer algo. Pero sí, se ha reportado en distintas ocasiones las bombas lacrimógenas, no lanzadas de la manera que tienen que ser, sino directamente al cuerpo, a quemar ropa. Eso ha ocasionado la muerte de bastantes jóvenes. ¿Qué le responde, concejal, a un pedido de ayuda desesperado, prácticamente, que hace María José, como muchos jóvenes venezolanos, me imagino, que lo han de hacer? No soy indiferente. ¿Qué tipo de ayuda se les puede dar? Yo creo que tenemos que insistir en los organismos internacionales, debemos nosotros insistir, inclusive, con el gobierno nacional, que es el capacitado para hacerlo, el presidente Lenín Moreno. Sería interesante que él haga una mesa de diálogo como se hizo, por ejemplo, en el caso, que no es igual, pero en el caso de Colombia. Cuando tenía Colombia la guerrilla y también había la migración por parte de los colombianos, ahora son nuestros hermanos venezolanos, pero debemos entrar en un diálogo. Yo sí considero... Y al Papa Francisco le hicieron caso. El Papa Francisco fracasó en el intento de... Pero si ni los curas de él le hacen caso, ¿cómo le van a hacer caso? No, no, pero yo hablo de liderazgo. Perdóneme la broma. Yo hablo de liderazgo, sí, está bien, pero el Papa Francisco fracasó en su intento de diálogo. Un líder mundial. Pero no por eso nos vamos a bajar los brazos como dicen los jóvenes. O sea, si no funcionó con él, busquemos otra manera. Con Lenín Moreno. Yo creo que el presidente... Yo creo que... Yo creo que es importante que no solo Lenín Moreno, sino como dicen el resto de pueblos hermanos latinoamericanos... La solución para Venezuela. El problema es que hay un tratado internacional en que determina que los pueblos no pueden tener la intromisión. O sea, es una cosa que no podemos violentar porque después, tarde o mañana, van a otro país a intervenir y eso no se puede hacer. Acuérdese cómo reaccionó el presidente Correa cuando hicieron el bombardeo aquí en nuestro territorio. A pesar de que era una causa justa para terminar con estos cabecillas de la guerrilla, sin embargo, el presidente reclamó su soberanía. Entonces, eso es lo que debemos nosotros entender. Pero sí, se debe buscar el apoyo. Ellos deben seguir en la lucha. ...de un consejo metropolitano. ¿Cómo no? ¿Cómo no de parte de la cancillería? Pero yo no soy en estos días involucrado. No soy la que no dio la declaratoria, por favor. No soy yo la que está diciendo que no se debió hacer. Vayan y vean en los videos del consejo metropolitano quienes no votaron para que esto sea incluido en el orden del día. No confundamos. Yo voté porque se ha incluido pero no se hizo la declaratoria. Y no depende de Ivonne Fulip, que dependía de 21 concejales más el alcalde. Entonces, yo creo que habría también que invitar a los concejales que votaron en contra. Se los invitó, por cierto. La idea era que para que ellos den su manera de pensar y su sentir. Aquí presente un concejal de lanzapayes. Aquí estamos más o menos cuando van a misa y el sacerdote les da palo a los que van a misa por los que no vinieron. Entonces, yo estoy dando mi posición. Yo voté porque se ha incluido en el orden del día pero no se trató. Entonces, podía haber salido que no sea grata la venida de él, que se le declare como persona no grata, que se le declare una exhortación o que se le diga cualquier cosa. Pero no se dio. No se dio en el consejo y ahora si nos ponemos a hablar, no se dio. No, simplemente no hubieron los votos para eso ingresarlo en el orden del día. Eso quiero en efecto aclarar que aquí invitamos y se hizo gestiones para que esté presente algún concejal de Alianza País que fueron los que votaron en contra. También incluso... No, no todos. Le contaré porque solo hubieron siete... Bueno, de Alianza País pero también... Alianza País porque solo de los veintiuno tuvimos solo siete votos para que sea incluido en el orden del día. Entonces somos veintiuno entonces no son solo Alianza País son nueve. Entonces hubieron otros votos que tampoco permitieron... Y un intento similar también se hizo la semana pasada en la asamblea, en la nueva asamblea que ya está funcionando. Tampoco se dio paso. Algo parecido a lo que ocurrió en los consejos metropolitanos. Se intentó cambiar el orden del día. El asambleísta Fernando Callejas presentó la moción de cambio del orden del día para tratar la situación en Venezuela y nuevamente la mayoría que sigue siendo Alianza País pues impidió impidió que se trate el tema al interior del Parlamento. Aquí hubieron concejales del alcalde también que impidieron, ¿no? Entonces eso también debe analizarse. La asamblea es una cosa acá en el Consejo Metropolitano es otra cosa. El tema era el mismo. Yo quisiera saber mañana cuál será la actitud de los demás presidentes que vienen aquí a la posesión de Lenín Moreno. ¿Habrá camaradería? ¿Habrá confraternidad? ¿Golpecitos en la espalda a Maduro? Debe haber mucha atención. ¿Abrazos? Yo creo que va a haber mucha atención. Yo creo que va a haber mucha atención porque aquí los ciudadanos venezolanos están con todo con todo el derecho de ellos reclamar y yo creo que va a haber mucha incomodidad por parte del presidente Maduro aquí en el Ecuador. María José, ustedes que son venezolanos ¿qué esperarían de la comunidad internacional que mañana va a estar aquí en Quito representada en los nueve, diez presidentes u once creo que van a estar presentes? ¿Qué esperarían ustedes de esa comunidad internacional que van a estar junto a Maduro? Sería ideal primero que nada que hubiera algún tipo de pronunciamiento. Yo entiendo de la concejala pero según lo que yo he vivido según mi experiencia y según lo que sé que los venezolanos creemos lo que sucedió no es suficiente. Yo entiendo los votos entiendo cómo se maneja pero no es suficiente para nosotros. Y mañana con los presidentes ¿qué esperarían? De verdad la idea no es robar el protagonismo al día del señor Moreno es el día de su investidura pero estoy segura que algo va a suceder. Igual la comunidad venezolana va a ir a protestar seguramente habrá algún tipo de revuelo se van a caldear los ánimos porque el presidente esté aquí nosotros no estamos a favor de eso él debería estar en el país resolviendo la crisis que está sucediendo en este momento o sea que esté muriendo gente todos los días no es suficiente para tener la atención del presidente eso es inaceptable por supuesto. entonces si los demás presidentes así sea en un acto oficial presentan así como usted dijo hacen camaradería se presentan amables así como si no estuviera pasando nada a nuestros ojos ¿cómo cree usted que se vería eso? Riendose en la toma en la posesión en la asamblea no sé quién a la final no habrá quien quiera sentarse al lado de Maduro lo dejan como el castigado de la escuela en la esquina no sé sería bueno la verdad exacto no sé ¿no? ¿qué creen ustedes? yo me siento incómodo yo como ecuatoriano como ecuatoriano esa escena de verlo de ubicarlo claro pero la diplomacia es importante ¿cierto? entonces siempre desgraciadamente bueno exactamente entonces lamentablemente sí van a haber actos de camaradería y sí eso manda la diplomacia pero exactamente pero no es justo ¿cierto? no es justo me parece muy interesante la reflexión de ella en donde dice que no quiere opacar el día de Lenín Moreno me parece un gesto de mucho respeto generoso y generoso respeto al presidente y puede ser generoso pero yo lo veo con mucho respeto y admiro y le felicito esa posición es verdad es la investidura del presidente la camaradería sí va a haber porque al final la diplomacia existe y eso es el cuerpo diplomático que siempre se lleva con políticas porque no puede uno pelearse con tal o cual pero sí pueden llamarle a un diálogo llamarle la atención decir a ver sentémonos presidente hagamos esto por su país estamos viendo esto queremos ayudar podemos ayudar unirse los países para ir a la OEA para ir a la ONU unirse a los países Latinoamérica y decir por favor presidente sentémonos y que les llamen a ver sentémonos eso es lo que se podría hacer pero eso ya corresponde a nivel de país a nivel de presidentes a nivel de presidentes eso corresponde a nivel de presidentes estoy totalmente de acuerdo con usted concejal debe aprovecharse la mínima oportunidad que va a ver mañana que va a ver mañana mañana van a estar reunidos 10 presidentes 11 y esa oportunidad dedicarle una hora a decirle ve Nicolás ya que son amigos imagino se tratan sentémonos no podemos quedarnos indiferentes ante el de sangre que está ocurriendo en Venezuela si yo estoy de acuerdo pero es bastante una cosa bastante informal pero es bastante difícil que mañana se sienten en una hora porque existe un cronograma de trabajo de todo lo que van a hacer pero si sería bueno por lo menos unos 10 minutos sentarnos y decirle por lo menos ya dejar una fecha y decir presidente por favor tratemos el tema de Venezuela porque a la final Quito no puede hacerse cargo de los venezolanos o sea después comienza a saturarse las ciudades lo que está pasando en Siria por ejemplo por la guerra tienen que emigrar cuando ellos tienen su país como dice le duele dejar su ciudad donde sabe moverse su familia entonces es una solución que ya después se tiene que tratar pero a nivel presidencial yo creo que mañana si es la oportunidad para que le hagan un llamado de atención un jalón de orejas que por lo menos dé una fecha para poderse sentar a un diálogo dependía mucho de la iniciativa de algún presidente alguien tuvo que haberse pronunciado para en la agenda que me imagino estará llena ya se incluya un punto de ese tipo naciendo de la iniciativa de cualquier presidente yo creo que si lo van a hacer tal vez no es público pero si lo van a hacer yo tengo la seguridad de que si va a haber algún presidente que lo haga la diplomacia y las políticas de los países internacionales no permite hacerse públicas pero si pueden ellos hablar con él y decirle a ver tengamos una mesa recuerde cuando se hicieron las mesas para lo de Colombia no se anticipó nada sino el momento que ya era la mesa o después de que sucedió yo creo que mañana si va a ser una oportunidad para que el resto de presidentes le manifieste y yo creo que él será en primero en retirarse porque si viene 9 y 20 la investidura del presidente Lenín Moreno es 9 y media entonces va directo va directo pero va a llegar primero va a llegar atrasado y tengo la seguridad que se va a ir primero no sé si decir esperemos que sea así la verdad porque es una visita bastante incómoda hay gobiernos que han tomado ciertas acciones y voy a mencionar por ejemplo al gobierno de Juan Manuel Santos de Colombia que retiró al embajador de Caracas depende también de la posición política de cada gobierno retiró al embajador a raíz de la violencia que se desató ya en las calles acá parece que no tenemos esa misma esa misma intención de castigar entre comillas por lo menos de esa manera a lo que está ocurriendo a los hechos sin tratarse de una injerencia tampoco es simplemente el pronunciamiento soberano de un país ante lo que está ocurriendo en otro país hermano ese tipo de situaciones usted tiene toda la razón ahí pero depende del gobierno central le vuelvo a insistir nosotros somos gobierno local es gobierno central y de las políticas usted tiene toda la razón ojalá esperemos que con el nuevo presidente tome una posición mucho más de diálogo mucho más democrática que yo tengo la esperanza por la manera como es él lo poco que le he podido tratar esperemos que sea así y no nos defraude este nuevo gobierno María José ¿qué es lo que esperarían ustedes de aquí en adelante? de aquí a futuro un futuro cercano obviamente porque no podemos esperar que esto se prolongue mucho más tiempo pero a futuro cercano ¿qué es lo que esperarían ustedes? acciones concretas no sé si de la OEA que ya vemos también que en la OEA aparece más un problema a veces hasta personal entre el señor Luis Almagro y Nicolás Maduro por los términos que se utilizan sobre todo ahí sí olvidándose de toda la diplomacia que a ese nivel también debe existir por eso me parece curioso el asunto pero en todos los casos ustedes ¿qué esperarían? o sea ¿qué quieren? ¿qué propondrían? ustedes como jóvenes para buscar una salida ya rápida esto no puede prolongarse demasiado bueno hay varias propuestas importantes que deberían tomarse en cuenta muchas de ellas tenemos bastante tiempo esperando que se tomen en cuenta hay muchas personas que no esperan ya que se tomen en cuenta o sea muchas personas que ya perdieron la esperanza de que eso suceda ¿por ejemplo? ¿de qué estamos hablando? por ejemplo que se restituya la asamblea nacional con todas sus funciones que el TSJ permita que eso suceda que haya perdón que haya una separación de poderes que obviamente no está pasando en Venezuela que liberen a los presos políticos que liberen a los jóvenes que tienen meses esperando que dejen de eso ha pasado últimamente los jóvenes en las manifestaciones están siendo enjuiciados por cortes militares eso no tiene absolutamente ningún sentido ¿por qué está pasando eso? ¿quién da la orden para que pase eso? que se abra un canal humanitario es necesario para las personas recibir alimentos recibir medicinas hay personas desde hace desde principios de año más o menos que se les ve en las calles comiendo de la basura es increíble la situación estamos hablando de una crisis humanitaria exactamente lo es lo es entonces para nosotros hasta que no recibamos ningún otro ningún tipo de ayuda que tenga más peso que lo que pudiéramos hacer nosotros en un gobierno con los poderes secuestrados es simplemente resistir esa es el lema de casi todas las manifestaciones y casi el movimiento estudiantil los diputados la mesa de la unidad es resistir resistencia en las calles por eso es que ya llevan 53 días de protestas continuas ¿por qué no cae Maduro? es la gran pregunta que se hace la comunidad internacional me imagino que se la hacen también ustedes sí porque vencen las armas tenemos bastantes años preguntándonos eso porque no tienen miedo supuestamente usan las armas para reprimir y para atemorizar para que ya no salgan a protestar pero siguen saliendo y cada vez más y más y más o sea no es miedo pero ¿por qué no cae Maduro? desde hace algunos meses de verdad esa frase ha sido clave se perdió el miedo se perdió el miedo en las protestas en el 2014 hubo muchos estudiantes muertos también igual protestas de la misma índole como comenzaron estas pero hubo mucha gente en la medida que se fueron sumando los muertos fueron sumando los estudiantes que decidieron no salir que decidieron no protestar que decidieron resguardarse esta vez ya no es así ya es diferente ya la gente está obviamente cansada de la situación quieren una mejor calidad de vida y ya no hay miedo de ir a protestar ya no hay miedo de ir a enfrentarse a la guardia ya no hay miedo de que los repriman entonces es como un sentimiento generalizado de basta no más ya bastantes años pasaron desde que con esta situación aguantando esta situación concejala usted dijo y con bastante seguridad que la situación de Ecuador ni siquiera se parece a la de Venezuela pero analistas económicos serios aquí del Ecuador pronostican en una situación bastante complicada también para Ecuador en el tema en el tema económico usted cree yo creo que sí va a haber porque hay señales que indican que por ejemplo se quiere implementar el dinero electrónico como una especie de moneda paralela acá al dólar por la falta de liquidez antes de contestarle esto yo quería rescatando las palabras de ella en este momento siento en mi corazón que debemos hacerlo y lo voy a hacer en el siguiente consejo metropolitano donde ella pide un canal humanitario de ayuda humanitaria nosotros en Quito fuimos solidarios con el 16 de abril con Manaví con todo lo de la costa el alcalde fue muy muy reconocido por toda la labor yo creo que eso si podríamos hacer nosotros los quiteños llamar que nos ayuden con vituallas que nos ayuden con alimentos para mandar a Venezuela para mandar a Venezuela eso sí eso sí se podría hacer se compromete usted me comprometo para plantearlo a plantearlo en el consejo pero claro ya saben que esto es político y se necesita votos entonces estén atentos al nuevo consejo ese sería por ejemplo mi aporte conversando con ella es lo que podríamos hacer nosotros más no declaraciones políticas pero sí un canal humanitario para ayudar a la gente yo he visto los videos donde la gente busca de la basura para comer y eso es indignable eso sí no lo participo yo me duele mucho ver la situación de Venezuela pero lo podemos hacer esto mediante una resolución o invitarle únicamente al alcalde como parte administrativa que así como organizó el tema para allá que organice un tema para Venezuela una ayuda humanitaria parece factible no estamos tan lejos de Venezuela así es y hay que darles la mano igual que en un momento nosotros necesitamos también en el tema del 16 de abril hubieron organismos internacionales yo creo que es el momento que allá no es una catástrofe geológica pero sí es una catástrofe social que está viviendo Venezuela y yo creo que esa ayuda podría salir del distrito metropolitano claro dependiendo de los votos y de la decisión del alcalde ahora respecto a la situación económica nuestra que no es que dicen que vamos a terminar como Venezuela pero se avecina una difícil situación pero esto es a nivel mundial esto es a nivel mundial empecemos por ahí entonces a nivel mundial yo considero que si Perú y Colombia están mejor los vecinos hablando de los vecinos lo bueno es que ya se quitaron las salvaguardias y se van a quitar en su totalidad entonces yo creo que sí va a haber una inversión aquí en el país va a haber yo creo que mayor seguridad empresarial y este es el problema que cuando se da un mensaje muchas veces se sugestiona tanto a la gente que le da una inseguridad pero en cambio si nosotros somos positivos y estamos al pie de lo que vaya haciendo el gobierno y de lo que nos ha ofrecido este gobierno que espero que nos cumpla entonces nosotros tenemos que ser los veedores de estas políticas que va a tomar este nuevo gobierno yo sí creo que vamos por buen camino usted es bastante optimista yo estoy bastante optimista usted le cree a Lenín Moreno a ver yo creo en que la ciudad yo creo que el país va a salir adelante está saliendo adelante yo prácticamente no es que estoy con una persona o una ideología yo voy siempre por la gente para la gente y con la gente y ese va a ser siempre mi posición y va a ser siempre mi trabajo hay cosas positivas y hay cosas negativas por ejemplo cosas negativas que deberíamos cambiar del régimen anterior es debemos hacer una revisión a la ley de comunicación por ejemplo es algo que yo no estoy de acuerdo pero también hay cosas que se han hecho positivas por ejemplo hay la inversión social hay las escuelas del milenio hay la oportunidad para que vayan muchos jóvenes claro ha aumentado la población y la necesidad sigue aumentando a pesar de que se tiene un presupuesto entonces yo yo quiero que quede claro esto no es una posición a favor o en contra es una posición como una política una política que es responsable y que es pragmática yo no estoy evitando los temas las entrevistas en donde hay que debatir sino al contrario los quiero los quiero enfrentar quiero conversar quiero sacar una resolución pero conversando para eso somos nosotros electos para buscar acuerdos y para llegar a soluciones como en el caso de la resolución que yo presenté por el tema de la no violencia a la homosexualidad con el grupo GLBT entonces GLBTI entonces es una cosa que por ejemplo se guarda la hipocresía y todo el mundo dice ese tema no quiero topar uy que pena ese tema pero en cambio Ivonne Fulip quien lo confronta lo ve lo enfrenta saque una resolución tuve el apoyo del consejo metropolitano y hubiera sido así también ideal pero esto es político entonces yo creo que las cosas se las deben hacer frontales con decisión con valentía y decir las cosas como son no tener miedo o sea yo he venido aquí con mi posición apoyando al pueblo venezolano pero no podíamos nosotros como autoridades manifestarnos pero tengo el compromiso lo voy a presentar en consejo en que se haga un canal humanitario para ayudar nosotros hemos sido muy generosos el pueblo quiteño yo creo que con el pueblo venezolano van a ser igual como se hizo el 16 de abril en la agenda del nuevo gobierno del nuevo presidente Lenín Moreno bueno usted dice las reformas a la ley de comunicación yo siendo periodista creo que el asunto económico es mucho más urgente primer tema el de económico luego vayamos con el tema nuestro de la comunicación era por ponerle un ejemplo que hay cosas que yo no estoy de acuerdo y hay cosas que porque nada es perfecto o sea siempre hay cosas buenas y hay cosas malas por ejemplo en Venezuela yo creo que la salida debería ser que se llamen a elecciones inmediatamente para presidente que se haga una asamblea constituyente que recupere todos los poderes bueno eso ya se intentó hacer pero serían los caminos así y ya lo dicen el plano personal usted me imagino eso lo hago como personal personal porque desafortunadamente el consejo no lo puede hacer si no no lo podemos hacer según nos ha contado María José yo ahora quiero saber ya estamos por terminar quiero saber cómo es la vida de ustedes los jóvenes venezolanos aquí en Ecuador qué tan duro es para ustedes salir adelante yo me imagino no sé cuánto se ganarán al día los jóvenes que suben a los buses a vender ese tipo de cosas si les alcanza qué están padeciendo aquí están padeciendo de verdad le están yendo mejor en lo económico cómo se mantienen bueno en lo económico nos va a ir mejor en donde sea que estemos en Venezuela por supuesto cuando uno viene de un lugar en el que el sueldo mínimo mensual son 30 dólares cualquier otra cosa que sea más que eso está muy bien si puedes resolver eso en Cuba si puedes resolver un mes con 30 dólares en Venezuela entonces cualquier cosa mayor que eso es ganancia es mejor pero este claro Ecuador también es un país caro claro por supuesto o sea 30 dólares en Ecuador es nada claro pero mensual mucho menos por eso entonces ¿cuánto por ejemplo es un ingreso de un joven venezolano aquí en Ecuador? depende de verdad no sé las cifras no conozco las cifras de las personas que se montan en las autobuses o los más famosos que todos los venezolanos son los que venden donas las donas las donas que son ricas por supuesto son ricas exacto en realidad no lo conozco pero sí sé que lo más duro no es trabajar yo creo que los venezolanos somos bastante trabajadores estamos acostumbrados a eso pero lo más duro es el sentimiento lo más duro es querer regresar en todo momento lo más duro es separarse de los suyos el exilio empezar de nuevo esa es la parte más dura de verdad hace dos semanas hicimos una recolección de insumos para intentar enviarle a los chicos sobre todo de primeros auxilios que son los que están al frente en las marchas y lo que más decía la gente era yo quiero ir para mi casa yo quiero volver con mi familia yo quiero volver a tener a los que vamos cerca es más difícil el sentimiento que la parte económica siempre y siempre el querer el querer volver siempre querer volver ¿por qué escogieron Ecuador? de verdad hay muchas es difícil hay muchas personas alrededor del mundo en cualquier ciudad del mundo que usted pregunte cualquiera que se le ocurra mencionar en este momento habrá venezolanos habrá una comunidad grande de venezolanos cada quien busca donde le sea más fácil salir donde quizás tiene familia recordemos que hace muchos años también había muchos ecuatorianos en Venezuela entonces y aquí es muy fácil encontrarse personas que dicen yo viví tantos años en Caracas viví tantos años en Valencia entonces ya depende de cada quien depende de si tienen familiares si les es más fácil ingresar si es más barato un pasaje que es imposible comprar entonces hay muchos factores vienen por bus también autobús si claro por supuesto pero puede ser un pasaje de un autobús claro les llegó tal vez la información de que Ecuador estaba muy bien en lo económico de que estábamos bollante y que tal vez aquí me van a encontrar una minita tal vez no tanto por eso yo no he escuchado eso pero si he escuchado que hay más oportunidades que lo que hay en Venezuela como en cualquier lado que uno pregunte en Colombia hay más oportunidades que en Venezuela en España hay más oportunidades que en Venezuela entonces queda lección de cada quien y se han repartido la migración de hecho en Panamá también que fue hace unos meses también hay una importante población de jóvenes así mismo me alegra del compromiso que ha adquirido en este momento la concejala Ivonne así que ojalá y es una buena idea imagino que el alcalde también la apoyará una venezolana yo creo que esto debíamos haberlo hecho antes pero claro así es queremos que se comprometa la esposa del alcalde a ayudar a su pueblo venezolano así que hemos sacado algo positivo de este programa y le quiero agradecer a María José por su valentía por su valentía de venir a hablar de la situación de su país me imagino que no es fácil para un extranjero venir a hablar de política en otro lado así es así que por eso María José mis felicitaciones mi agradecimiento por eso y mis mejores deseos mis mejores deseos la verdad es que la indignación que siento simplemente es por todo lo que está ocurriendo y porque lo que quiero es que ya se acabe quiero que pare la sangre quiero que pare la sangre no más víctimas no más muertes y nosotros estando más cerca porque la vecindad siempre obviamente afecta más claro y de esa manera pues es lo que estamos haciendo gracias también a la concejala Ivonne Ivonne Lipke por su presencia como siempre también frontal ella en sus pronunciamientos y a ustedes amigos gracias por su atención será hasta un siguiente programa son las 2 con 20 gracias por su presencia gracias por su presencia